La final de la Copa América 2021 es uno de los eventos deportivos más esperados del año y previo al inicio del partido, la conmebol sobre el campo de juego al tiempo, se hacía un juego de luces sobre las tribunas y también había fuegos artificiales sobre el estadio, mientras de fondo sonaba la canción E la gozadera de gente de zona, un recorrido por todos los países del continente. Bienvenidos a la final soñada. Cara sonriente trofeo argentina botón VS Brasil Brasil, el actual campeón, el elenco de Tite obtuvo su novena corona el 7 de julio de 2019 en el mítico Maracaná, en Río de Janeiro, al vencer en la final a Perú por 3-1. Además, buscará mantener la tradición de ganar el torneo cada vez que lo albergó, como lo hizo en 1919, 1922, 1949, 1989 y 2019, a los que sumó los títulos de Bolivia 1-997, Paraguay 1-999, Perú-2004 y Venezuela 2-007. Argentina, la albiceleste no se consagra campeona desde que ganó la Copa América de Ecuador 1-993. Levantar la Copa América este sábado, y ante su arquirrival Brasil, mucho más abajo en el palmarés aparecen con dos títulos cada uno Perú, Paraguay y Chile. La tabla de campeones la completan Bolivia y Colombia, con una Copa América ganada cada uno, ambos en condición de local. Levantar la Copa América 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 Levantar la Copa América